En ese momento, yo no sabía cómo decirle a él. Y él me pregunta a mí, ¿qué pasó? Y yo le dije, no, estaban preguntando cosas. Ya, eso fue lo que pasó. Pero él nunca supo qué fue lo que pasó allá adentro, en ese momento. Y ese es el compromiso que yo tengo como ciudadano y como periodista. Y hay historias que se tienen que contar. Se tienen que contar para que precisamente podamos construir un país mejor. Además que el número de, digamos, de reporteras es mucho menor al que ve de camarógrafos o hombres periodistas. Entonces uno sí se siente una desventaja no solamente en numérica, sino en la capacidad de respuesta que pueda tener, porque es bastante violento. El pueblo, unido, al más de la búsqueda, el pueblo, unido, al más de la búsqueda. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si toca nada... Aparte de quitarle los equipos, sea hombre o mujer, el corresponsal, pues también puede que sea víctima de violencia sexual. Así ha pasado con compañeras. Soy Arianna y soy Xiomara. Bueno, ha sido bastante duro, porque como mujer, pues, usted sabe que siempre hay la victimización hacia las mujeres, por ser mujer, pero que para mí no ha sido un obstáculo, porque somos una guerrera y que cada día luchamos por las víctimas y así luchamos para seguir adelante. Soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Todas las compas marchando en Colombia por las chicas trans que han sido asesinadas, las mujeres negras luchando en gallar, todas las guayú defendiendo su tierra. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!